muchas gracias a todas y todos gracias por supuesto a Denise por la nueva invitación a Nico que siempre hemos estado en este contacto en torno a nuestras temáticas comunes a Renate por supuesto siempre desde hace ya varios años aunque no quiero hablar también un trabajo muy conjunto y a todas y todos por supuesto muchas gracias por estar acá también a las personas que se conectan a través de las redes voy a compartir la pantalla vamos a ver si tenemos fortuna me voy a suceder que aplica la presentación con la que quiero con la que quiero ir esquematizando los aspectos principalmente de la propuesta que quiero compartir con ustedes bueno como primera cosa me gustaría decir que este texto que pusimos en discusión como bien lo decía Denise es un trabajo que se marca en un libro colectivo que está por salir y en él principalmente el propósito ha sido tratar de abrir digamos discusiones o insinuar discusiones respecto a distintos hábitos relacionados con educación o con movimientos universitarios en mi caso yo opté por introducirme en una problemática que creo que cada cierto tiempo reflota importantemente en el caso chileno pero también por supuesto en los estudios en general sobre el grupo estudiantil y que es la dimensión de la violencia esta dimensión de lo violento en la acción estudiantil me parece que es necesario por supuesto digamos adosarla a una tradición de estudios fundamentalmente de la ciencia social de la sociología también de la psicología etcétera en que hay muy ricas explicaciones acerca de la naturaleza el sentido la utilidad ¿no es cierto? o no las causas etcétera de la violencia pero al margen de esas o mejor dicho complementariamente a esas explicaciones a mí también me ha parecido interesante tratar de pensar la violencia desde una perspectiva digamos que límite que se acerque al ámbito de la emoción ¿no? de las emociones miradas colectivamente de las dimensiones afectivas en ese sentido me atrevería a decir que desde ya hay un primer ámbito que en el texto que ustedes han leído no está tratado suficientemente porque todavía estaba en cierto modo cuando se hizo ¿cierto? dependiendo muy fuertemente de precisamente del tronco diríamos narrativo de la historia de las emociones del cual me he ido desplazando en cierto modo hacia otra perspectiva algo más obvi abarcadora diríamos que es la lógica de por un lado el afecto y por otro la experiencia ¿ya? lo quiero decir fundamentalmente porque al abrirse a la dimensión de la experiencia de la detención del afecto entre otras cosas el análisis puede ser descentrado o puede ser enriquecido no solo por la agencia humana sino que también con una mirada respecto al espacio y a la materia y de una otra manera por lo tanto levantar una perspectiva mucho más rica creo bien vamos entonces vamos a la calle ¿no? a la calle no tengo idea si en otras realidades nacionales será lo mismo pero era como lo digo en el artismo una especie de mantra para los estudiantes universitarios en la época de la dictadura contra el ruche era la consecuencia lógica de prácticamente cualquier acción política y cultural que se diera dentro de la universidad y me parece sobre todo en el momento en que el movimiento estudiantil universitario pasa llamémoslo así a la ofensiva a propósito de una articulación o de una activación que no proviene del movimiento estudiantil sino que proviene fundamentalmente del mundo social y que es el ciclo de protestas que se abre en Chile contra la dictadura en 1983 en ese marco es que precisamente los estudiantes como otras tantas fuerzas sociales van a participar en acciones callejeras contra la dictadura y por lo tanto ahí se va a validar esta noción de a la calle como un mantra colectivo como una evocación con un contenido tanto emocional ¿cierto? esto va a decir un gatillo directo a la acción como también moral una emoción moral ¿cierto? que es precisamente la necesidad de ir tras la consecución o por de pronto la manifestación ¿cierto? de aquello a lo cual se quiere llegar que es intuitiva la caída del régimen en la caída de la dictadura ahora no sé si se van a sacar perdónenme no soy muy lucho en esto soy esclavo de Steve Jobs en vez de ser esclavo de de los años bueno un primer marcamiento naturalmente ¿no es cierto? los movimientos estudiantiles como movimientos sociales y dentro de ese marcamiento que me parece que es muy esquemático y a ustedes digamos le dará le separará digamos una no sé muy de pero orgullo ¿no? pero estamos pensando en una definición o por ejemplo relativamente más reciente ¿verdad? que plantea el enojas acerca de qué podríamos ser como movimientos sociales ¿no? entendido esto como esfuerzo intencionales y sostenidos de promover o retardar amplio cambios sociales y legales principalmente fuera de los canales institucionales normales apoyados por las autoridades en general cuando están dentro del campo de autoridades minutos aseguramos el importante es digamos, expresado conceptualizado, pero también la intención supone una movilización volitiva de eso creo que es bien importante tener en cuenta los movimientos claramente y esto será bien crucial tenerlo en cuenta no son especies que surjan generaciones espontáneas no son frutuos de azar no son la voluntad de una generación sino que se ancran el ciclo histórico que le brindan legibilidad como movimientos sociales desplegados en el tiempo vale decir dependientemente de que se quiera sostener que A, B, C o D es un movimiento social o para nuestro efecto un movimiento estudiantil lo que requiere es una legibilidad que es tanto una legibilidad en el momento que hace precisamente que sea consistente con su tiempo o también una legibilidad pos facto que nos permite mirar históricamente al momento en cuestión esa legibilidad es la que saca a acciones colectivas de parte de estudiantes del ámbito por ejemplo de lo estrictamente performativo de la acción de vanguardia y semejante y la convierte en un movimiento social propiamente tal y por otra parte por supuesto una consideración de base y es que un factor que ha acompañado los movimientos estudiantiles en tanto movimientos sociales ha sido la violencia como parte de sus repertorios de acción esto no es particularmente sorprendente todo esto insisto son prácticamente pero brilladas desde el punto de vista de lo que nos quería plantear pero que sin embargo van generando insisto el primer marco de relojante cuando hablamos de violencia y repertorios de acción desde ya por supuesto que estamos pensando para estos efectos en violencia entendida desde el punto de vista material y físico no estamos apelando a las distintas raigambres digamos que pueden estar en la misión de violencia violencia simbólica violencia xx sino que estamos pensando simplemente en el uso de la fuerza contra personas contra bienes y la utilización de eso como una herramienta para precisamente el logro de los fines del movimiento social bien en esta lógica entonces es que se puede tratar de ir acercándonos a la perspectiva sobre los disturbios estudiantiles o las acciones estudiantiles que rompen la norma desde el punto de vista del control de los cuerpos es pues y y y y y y y y antagónica en la cual hay efectivamente un sujeto y hay un yo, ¿no es cierto? nosotros y ellos y es el que anima, el que le da sentido de un tomo a la expresión de ruptura digamos física, ¿cierto? a la expresión de ruptura contra los bienes de las personas al inicio del artículo o sea, por capítulo, ustedes habrán dado cuenta que yo presentaba una situación un poco fricta desde ese punto de vista donde los otros, los enemigos no estaban, porque simplemente a los enemigos no les interesaba llegar tan lejos a tirarle agua a una barricada que no impedía el paso a nada bueno, les quiero contar que eso además era una experiencia personal toco sufrir con con esas barricadas que que verdaderamente no tenía ningún efecto pero bueno el punto es que supone por ejemplo la existencia y la presencia materializada del otro ¿no? no es un problema de una presencia vicaria ¿no? de otra manera en algunos casos cuando se atenta contra elementos materiales puede ser algo de eso pero en general este estudio requiere ¿cierto? como un principio de acción la presencia de un enemigo ¿no? y por ende la composición diríamos coreográfica de nuestro estudiantil supone dos 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 intérpretes ¿no? por otro lado es una perspectiva diríamos constructivista en el sentido que no sería muy complejo muy difícil suponer que hay una especie de guión natural para el ejercicio de la violencia estudiantil motivada políticamente ¿no? sería complejo y si bien uno puede pensar en construir modelos en los cuales hayan ¿no es cierto? mirando un poco la estructura narrativa una especie de prólogo digamos un desarrollo y unas conclusiones ¿verdad? en general lo que sucede es más bien que las propias formas de ejercicio de la violencia estudiantil tienen una dinámica constructivista va de decir se leen a sí mismas en función del contexto los propósitos son los medios ¿verdad? y por ende de esa manera ¿cierto? van generando redes de sentido en las cuales sus participantes logran sumergirse o al contrario ¿cierto? redes de sentido que no tienen la capacidad suficiente para poder apelar a un mundo y por lo tanto a un umbral necesario de funcionamiento y que lleva en definitiva más bien a estos disturbios estudiantiles a convertirse en digamos espectáculos performativos pero no a ser verdaderamente protesta estudiantil y por lo tanto tal y por último y esto es quizás lo más crucial mirado desde el punto de vista del movimiento estudiantil chileno pero también de muchos otros es la dimensión relacional vale decir que el ejercicio de la violencia estudiantil no es un acto alinado sino que es un acto que está fuertemente anclado en referencias de carácter global en referencias de carácter nacional y por supuesto ¿cierto? en un entorno político económico social determinado las imágenes que aparecen ahí y claro están un poco tapadas por todos nosotros ¿cierto? son imágenes por ejemplo de estudiantes protestando efectivamente en los 80 pero estudiantes que cobra sentido su performance en la medida en que se acopla ¿cierto? como diríamos espejo o al contrario como guía muchas veces de la protesta política popular que se ha instalado en Chile ¿cierto? en 1983 ¿cierto? por otra parte cuando uno piensa en los símbolos de las protestas políticas estudiantiles ¿cierto? y todo lo que acompaña a ellas tanto a las pacíficas como las violentes nuevamente el tema de lo relacional claramente emerge ¿no? hay que pensar simplemente en la circulación desde el punto de vista relacional ¿cierto? no en los disturbios estudiantiles pero sí en la actitud callejera de las clases y los estudiantes recientes con respecto al tema de los pañuelos ¿no? los pañuelos se han convertido en un símbolo ¿cierto? en un elemento que es parte de un arsenal simbólico con el cual las y los estudiantes abren digamos un espacio digamos de significado que forma parte tal hoy día más pacíficamente ¿no es cierto? pero de su arsenal con el cual pueden aparecer ante el conjunto de la población probablemente allí los disturbios estudiantiles no esté presente una cosa que es bien evidente y que se cae de obvia y es que los movimientos los disturbios estudiantiles necesariamente son performativos en el sentido de ser ejecuciones que responden a alguna forma de todo pero sobre todo que tienen un punto ¿cierto? bien ahora el énfasis que yo daba al tercer punto creo que está un poco reflejado en ese breve texto ¿no es cierto? en el sentido de la experiencia de la protesta que hay gira violenta contiene una miliada de ángulos de análisis que vinculan lo individual con lo colentivo lo práctico con lo simbólico lo local con lo normal entre otras tantas convergencias posibles ¿cierto? y por qué lo menciono de esa manera porque efectivamente la conducción la algunos dirán la sublimación como se decía en la época por ejemplo ¿cierto? de funciones tales como la ira ¿cierto? efectivamente se vehiculiza desde lo individual a lo colectivo ¿cierto? y lo importante es que tiene un sentido productivo el sentido productivo es el sentido social un sentido que está asociado a la noción de la protesta en la barricada o en la toma o en lo que sea ¿ya? es una conducción por ende ¿cierto? un link muy potente entre lo individual y lo colectivo ¿verdad? y esa dimensión muchas veces cuando se piensa en lógicas más estructurales o estructurantes por las cuales mirar los movimientos sociales probablemente se pierde o se subvalora ya está dicho lo práctico y lo simbólico es más que claro por ejemplo que el valor muchas veces práctico de ciertas acciones es menor o tiene unos rendimientos menores que su valor simbólico ¿no? por de pronto el uso acotado del fuego ¿cierto? no tiene ningún valor práctico o muy escaso valor práctico en muchas circunstancias pero sin embargo desde el punto de vista de la construcción de una lectura acerca de diríamos el impacto ¿no es cierto? de la transmisión de un mensaje mediante la ejecución del fuego ¿no es cierto? que siempre es una ejecución controlada finalmente ¿no es cierto? el que hace una barricada es en cierta manera también un bombero de un otro modo ¿no? bueno esa ejecución necesariamente supone por lo tanto el hacer este match entre lo práctico y los centros ¿verdad? y los locales ¿cierto? los globales y por supuesto las otras vinculaciones que yo hacía arriba la fotografía están algunos estudiantes siendo reprimidos en una protesta callejera y aquí abajo está un poblador en una protesta digamos de los barros periféricos de Santiago y lo que logra es precisamente esta simbiosis en algún momento entre prácticas que también es interesante decirlo en su momento fueron pensadas por los propios actores ¿no es cierto? pensaban dudaban celebraban o condenaban el hecho que efectivamente la universidad de un otro modo estaba reflejando las prácticas del mundo popular y en algunos casos se percibía que efectivamente la identidad particularmente de grupos muy selectos del mundo popular era una identidad global vale decir que la identidad del estudiante que hacía barricadas en la universidad y en la noche tanto poblador hacía barricadas en su población ese es un fragmento de un muy interesante texto que ustedes lo pueden encontrar online en el sitio del museo de la memoria de los cristianos de Chile que es una tesis de Antonio Garcés sobre los actores sociales y políticos de la jornada de protesta que mira el conjunto de la jornada de protesta pero que dedica también un capítulo específico al caso de los estudiantes y es simplemente un poco para reflejar uno de los aspectos interesantes digamos del ejercicio de la violencia que es el hecho de cómo se puede incorporar perfectamente en una perspectiva de normalidad con respecto a lo que es ser universitario en este caso específico Álvaro un estudiante de la universidad de Chile militante del movimiento izquierda revolucionaria y por lo tanto un militante muy cercano a la idea del empleo de la violencia y de la violencia aguda como forma de desespero de la dictadura y la puesta en duda con respecto a la noción de violencia o a digamos el rótulo legítimo de violencia para acciones determinadas entonces ya lo dice que un ejemplo tenta se sumó de un profesor estudiantado esto lleva a la violencia que llegiera y casi toda la gente considera la violencia porque es una bajcada prenderle fuego a unos neumáticos o instalar una manga o empezar vehículos en la calle y creo que eso es que era asumido de una forma natural de expresión de una cierta movilización por lo tanto ahí lo que se levanta es una perspectiva muy clara acerca del sentido de la violencia como parte del paisaje o de los de las herramientas legítimas ¿cierto? para avanzar en la lucha contra la dictadura Ahora bien esta esta digamos lucha y eso es lo que me interesaba ¿no es esto? como agregar una vuelta esta lucha por supuesto que tiene una coreografía y tiene también una escenografía ¿no? en tanto acción performativa en tanto acción que está vinculada también a una pedagogía podríamos decir de la acción política estudiantil en la que unos llevan adelante la acción para que otros aprendan ¿cierto? en que muchas veces se dan unas subdivisiones del trabajo hay un artículo en este momento no recuerdo ya sea antes un redactor si me acudan lo busco ¿cierto? que es muy interesante porque habla sobre la división de roles de género en el momento de la revolución de las barricadas donde las mujeres son las que llevan las piedras y los elementos y los hombres son las que las arrojan ¿no? una cosa que fue casi automundo lítico ¿no es cierto? una cultura digamos muy primaria pero digo esta perspectiva en la que hay una coreografía hay una escenografía y hay una pedagogía ¿cierto? en el desarrollo de la barricada ¿no? tiene algo interesante y es el hecho de abrir digamos que el zoom al espacio por lo tanto mirar el espacio como un un elemento que es constituido y constituye ¿cierto? desde el punto de vista de las relaciones sociales por supuesto y también desde la perspectiva afectiva o emocional ¿no? en ese sentido hay una historiadora ¿no es cierto? que más bien Fernão que trabaja bastante el tema del impacto de los espacios desde el punto de vista afectivo ¿no? y ella levanta una idea que por lo demás es una idea que ustedes la pueden encontrar muy familiar digamos a otras perspectivas sobre el impacto de los espacios sobre las personas que es la idea de valencia emocional fundamentalmente ¿cierto? valencia emocional atribuida a los lugares a los espacios ¿no? en el sentido que Fernández sostiene que existen prácticas que es jurídicamente ejecutadas por un colectivo al modo de una rutina ¿cierto? como por ejemplo la del espacio de la barricada o a través de la reflexión afectiva de un lugar que se le da transmitida por la memoria social interviene en ese espacio y lo convierten efectivamente en espacio escenográfico estas prácticas periódicamente ejecutadas tienen que ver con por supuesto la interdicción también del espacio público una mirada de la lógica normativa y la interdicción del espacio público es también por supuesto algo que involucra un sentido relacional un sentido dinámico y un sentido constructivista insertarse en el espacio público para darle un contenido insertarse en la geografía pero también en el calendario de la normalidad a través del ejercicio de la violencia es indudablemente un gesto que permite adueñar que permite me parece sostener una presencia o tratar de alegar la legitimidad de una determinada presencia siempre y cuando eso esté articulado y eso está más o menos claro con un marco de acción en el cual eso no resulta una aberración no resulta vuelvo a decir una performance ritualizada algo extraño algo no adosado digamos en que forma y fondo para decirlo de alguna manera ya no coincide en el caso de Santiago pero esto es repetido para cualquier ciudad de Chile en la época en que estamos hablando es reconocible cómo se sesgan ciertas intersecciones con el uso de la violencia en el caso más emblemático la intersección de las avenidas Tres y Macún son avenidas que están muy cerca de la confluencia de dos grandes núcleos universitarios la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación o Pedagógico un nicho muy tradicional de la fuerza de izquierda dentro de la Universidad de Chile aunque ya no pertenece a la Universidad de Chile y por otra parte las facultades de Filosofía y Humanidades y por otra parte también otras facultades de la Universidad Técnica Metropolitana etcétera que confluyen en un espacio relativamente cercano y en un par de avenidas que también son materiales importantes para el desplazamiento de la zona digamos suroirte de Santiago ¿qué es lo que sucede ahí? lo que sucede es que se crea una ritualización con respecto al ejercicio de las barricadas pero esa ritualización lo interesante que tiene es que luego va a convertirse en una ritualización que va perdiendo podríamos decir esta asociación con estos tres elementos que hemos comentado anteriormente el día del joven combatiente que tiene como propósito la conmemoración sobre todo el recuerdo del asesinato de tres pobladores pertenecientes movimiento de izquierda revolucionaria en marzo de 1985 el día del joven combatiente se convierte en un ritual que hasta el día de hoy se ejecuta cada vez más minoritariamente cada vez con quizás menos que enjundia desde el punto de vista del núcleo participante etcétera pero estamos hablando de 1985 saquen la cuenta durante toda la cantidad de años y en cierto modo uno se puede preguntar a través del ejercicio de esa performance o fijar digamos esa performance como un ejercicio a través del cual tener como un eje interpretativo para repasar la historia del movimiento estudiantil por encima entonces me parece que es interesante pensar en ese tipo de instancias y también pensar cómo esas pueden existir o al contrario en el caso de otros movimientos estudiantiles en nuestra marcamilla bueno una cosa que creo que es relevante entonces en el ejercicio una cosa que en el ejercicio de esta de estas acciones violentas ¿cierto? tiene significado para un enfoque desde la perspectiva de emociones es el hecho de claro tomar estas instancias tomarlas en su valor digamos situacional en su valor escenográfico en su valor temporal ¿cierto? esto es en su valor como una como una como un momento ¿cierto? como una performance ¿cierto? y a través de eso ligarlo a la voluntad en cierto modo de los actores de constituirse como una comunidad ¿no? como una comunidad en el sentido de compartir un determinado punto de valores ¿verdad? y en ese sentido el movimiento estudiantil opositor de la Universidad de Chile y de la Universidad en general en otro país durante la dictadura civil militar compartió compartió una serie de estos valores compartió también digamos una serie de emociones que estaban un poco ahí a la digamos a la mano ¿no? no era difícil tener miedo en Chile en 1984 ¿verdad? para nada ahí será naturalmente legítimo discutir sobre el sentido de ese miedo sobre la profundidad de ese miedo la expresión de ese miedo involucrada para los actores ¿no? una cosa que a mí me interesa por de pronto y no está dentro de este texto pero es cómo se vive el miedo ¿no es cierto? y cómo el miedo en un determinado momento opera como una de las emociones precisamente que permite solidificar por un lado ¿no es cierto? a una comunidad pero que también permite ¿no es cierto? darle vuelta al miedo de otra manera a través de lo que se entiende sobre todo la teorización de William Reddy ¿no es cierto? como los refugios emocionales cuando Reddy habla de refugios emocionales él hace una vinculación fundamentalmente entre un repertorio emocional llamémoslo así de de carácter oficial de carácter hegemónico ¿no? que involucra un estrés de parte de determinados grupos particularmente pensemos en espacios políticos en los cuales hay una situación por supuesto no de libre flujo ¿cierto? políticamente hablando estamos hablando de regímenes autoritarios semejantes autoritarios tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista moral ¿no? o religioso etcétera y frente a ese estrés o ese sufrimiento emocional los individuos tienden a agruparse de un otro modo y a buscar espacios que les permitan ¿cierto? expresar y contenerse mutuamente ¿no? contenerse lo que puede ser pensado o imaginado fundamentalmente como una actitud de orden defensiva ¿no? esto es el recogerse en espacios como hoy día se dice y prácticamente se ha ridiculizado ¿no? como espacios seguros ¿no? o sea institucionalizados como esta idea de los espacios seguros ¿no? pero más allá de eso que es defenderse que es salir de la calle ¿cierto? e ir a los espacios en penumbra en los cuales suena la música que me conecta con el Chile que no viví pero que añoro que es el Chile de la Unión Popular el Chile populista digamos ¿no es cierto? ¿verdad? el Chile de la dictadura junto con eso también de otra manera un refugio emocional puede ser un espacio en el cual yo cultivo junto con otros una emoción ¿verdad? y esa emoción me religa a ellos ¿verdad? y puede tener un carácter no solamente por lo decir más pasivo ¿cierto? o una forma de resistencia pasiva sino que también puede ser una forma política de acción bastante más enérgica ahí está definido malamente definido pero bueno ¿cierto? la idea de refugio emocional en mi palabra forma de organización que puede ofrecer acogida y seguridad y liberación con respecto al régimen emocional ¿no? que sea adverso bajo la imagen que un régimen son emociones humanizadas prácticas eventuales de un orden político determinado el refugio emocional es un cierto claro alberga y produce el sentido de pertenencia pero sobre todo tiene la potencialidad de ser una forma de contestación y una forma de contestación es efectivamente o cultivar una perspectiva ¿no es cierto? estética moral ideológica que se pone frente a un régimen o por otra parte enfrentar al régimen directamente a través del ejercicio de la violencia y allí es donde cobra normalmente sentido estar mirada al fenómeno del ejercicio de la violencia la violencia podría desde el punto de vista efectivo ser mirada y la abarcar particularmente o sea ser mirada como un refugio emocional pero como un refugio emocional activo militante un refugio emocional en el cual el despliegue no es solamente para los mismos para nosotros sino que también tiene como lo hemos señalado el sentido pedagógico ¿verdad? esa dimensión lo tengo supuesto que también requiere de una u otra manera y allí está el gran problema digamos de las formas de acción violenta o de violencia aguda requiere ser legible y requiere ser posible de ser mirado en un cuadro de interpretación que ojalá sea lo más amplio posible y por lo tanto también requiere tener un sustrato de legitimación discursiva que sea que es lo que usualmente no le pasa ¿no es cierto? al ejercicio de la violencia aguda la violencia aguda usualmente queda digamos encerrada dentro de los fieles ¿no? y quienes no están allí no pueden decodificarla no pueden entrar en ella no están invitados de una u otra manera a ejecutarla tampoco porque vuelvo a decir hay un umbral de pertenencia y es un umbral de pertenencia marginil y esa fue una de las discusiones más clásicas que hubo respecto al movimiento estudiantil durante la época era en qué medida ¿cierto? las acciones de violencia aguda convocan ¿no? en qué medida al contrario más bien rompen desgajan un tejido que es necesario construir para mayor rapidez y profundidad posible ¿no? fue la tensión que además orientó el campo político no solamente el campo político estudiantil sino que el campo político mayor del país entre los modelos digamos de lucha frente a la dictadura por un lado un modelo que rechazaba el ejercicio de la violencia aguda como forma de acción política y otro que la incluía ¿no? no obviamente que la encontraba la única herramienta pero que no hacía veto de ella ¿no? y así es como nuevamente vemos la relación este sentido relacional de los movimientos estudiantiles y de la violencia estudiantil en específico al insertarse directamente en el mismo clivaje de la política nacional o sea transición pactada o acción ¿no? concertada ya se usaba mucho la palabra concertación en el movimiento estudiantil en los años 80 o por esta parte ¿cierto? ruptura ¿verdad? eh sí en ese sentido la noción de pertenencia eh la noción tribal para eh estar un poco amafesor etcétera ¿no? eh que estaba presente allí eh en la en la barricada era interesante eh porque claro un actor de la época Teo Valenzuela que ahora es ministro de agricultura ¿no? eh el gobierno chileno actual es una delicia digamos para los estudiantes del movimiento estudiantil porque está una tonelada de gente que estuvo en el movimiento estudiantil partiendo por el presidente de la república eh Teo Valenzuela decía en 1988 para manchos tanto la barricada como el rojo eran espacios para sentirse liberados y felices aunque fuese por un instante leve pero indelentiblemente real ¿no? Una apreciación que a mí me parece que es interesante eh sobre todo porque abre un un doble espacio ¿no? eh un espacio en el cual principalmente lo que se celebra o lo que se busca poner en el centro es la experiencia ¿cierto? de la liberación la experiencia de la vida auténtica para decirlo de alguna manera y que esa vida auténtica eh Teo como se dice que parecía eh poder ejercerse por supuesto temporal y geográficamente de una manera limitada ¿no? a través de estos dos estos dos espacios y permítanme decir no se estoy con respecto al segundo el segundo espacio era un espacio de diferencia del primero ¿no? que habría una capilaridad de de sentidos que de una otra manera iba a entrar fuertemente en conflicto con los discursos sobre todo los discursos más solemnes acerca de las tareas del estudiante como actor político-social ¿verdad? eh y allí hay un hay por lo tanto una relación que es compleja ¿cierto? y que ciertas formas del movimiento estudiantil universitario chileno de los ochenta lograron percibir tempranamente ¿verdad? eh percibir tempranamente esto va a incorporar las intenciones de repertorio visuales eh pero que entraron obviamente en conflicto con esta otra manera celebratoria de la liberación a través de la barca ¿no? que fue quedando claramente aislada en el en el tiempo y en las prácticas no lo alcanzamos a ver bien pero eso es la representación de Hano ¿no? y el clásico dilema de Hano de cual nos habla James Jasper ¿cierto? para los movimientos sociales en general que es ni más ni menos que el problema de optar ¿cierto? por ir a colonizar a los otros a través de los repertorios más amplios posibles que generen digamos una oferta de sentido a distintos doctores ¿cierto? y eso significa dentro del movimiento estudiantil pero también dentro de la sociedad que alberga su movimiento estudiantil o por otro lado ¿no es cierto? apelar a podríamos decir la consistencia apelar a la fuerza apelar a la convicción que supone efectivamente un movimiento estudiantil fuerte un movimiento estudiantil convencido ¿verdad? un movimiento estudiantil que es capaz de tomar una piedra y lanzarla ¿no? un movimiento estudiantil que importantemente hay que decirlo ¿cierto? también por eso mismo vive las posibilidades cada vez más amplias de quedar aislado si es que no asocia esas prácticas o no las logra introducir dentro de estas otras ramas que le permiten dialogar con el resto de los actores sociales eso quería compartir con ustedes y muchas gracias 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 amo a CC por Antarctica Films Argentina